Música Vamos a hacer una vaina en el cuarto, en la cama Como que alguien se esta levantando El Caneo Alfredo, entonces El Caneo Alfredo Estoy inocente Inocente, inocente Nosotros no podemos ser inocentes Bebe de sangre Alfredo, bebe de sangre y comeme Que no me lo puedo beber, porque estoy lleno Y esperando la cena navideña No llego el pavo convertido Es a mi, es a mi Que mierda se lo comio en navidad Mangueando con el monstruo aquí andamos Música 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 La creta Disし Desajar la pulla al control La creta donde la puya se puso... cuantas son? vamos de aquí ya con todo ay, es secretito parate el aire hasta luego y cuantas puyas se obtienes? ha glitchado el juego ¿Qué tal?